Uno de los próximos destinos de Francisco será Papua, Nueva Guinea, donde el Papa estará del 6 al 9 de septiembre. Este país de Oceanía será una de sus cuatro paradas de una visita de 11 días por varios países. La Santa Sede ya ha publicado el logo del viaje. En el centro una colorida cruz que recuerda las puestas de sol en la zona y el ave del paraíso, un símbolo del país que contiene los colores de la bandera nacional. Justo a cuatro meses de embarcarse en este viaje, Francisco se reunió con un líder indígena de Papua, Nueva Guinea. Se trata de Mundilla Kepanga, activista medioambiental y jefe papú de una tribu de la región, donde una de las grandes preocupaciones es la deforestación debido, sobre todo, a la tala de árboles. Aunque todavía no se ha dado a conocer el programa concreto del viaje, es posible que Francisco lance un mensaje en contra de esta práctica, como ya hizo, por ejemplo, en su visita a Madagascar en 2019. La vostra bella isola del Madagascar es rica en biodiversidad vegetal y animal. Y esta riqueza es particularmente minachata de la deforestación excesiva a vantajos de pocos. El suro degrado compromete el futuro del país y de la nuestra casa comuna. El 78% de Papua, Nueva Guinea está cubierto de bosques y contiene la tercera selva tropical más grande del mundo detrás del Amazonas y el Congo. Además, tal y como señala la ONU, la industria forestal es una de las principales fuentes de ingresos nacionales. Sin embargo, la deforestación sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el país.